Celebrar el Día El Salvadoreño Americano, nuestra comunidad pues es una comunidad grande y nos encanta celebrar con ellos, hoy día celebramos el Día El Salvadoreño Americano, mañana estamos en el Condado de Naso, donde también vamos a rendir un merecido homenaje a nuestra comunidad, así que feliz y contento de estar acá con nuestra gente. Bueno, yo en primer lugar, yo felicito a todo El Salvador por el día que estamos celebrando nosotros aquí también el Día Salvadoreño Americano, felicito a todos y que sigamos divirtiéndolo, el día de mañana tenemos un evento también en Naso con el Zagreb y bueno, invitarlos a todos para que los acompañen a pasarla bien. ¿Qué valor tiene el servicio de aquí en los Estados Unidos? ¿Perdón? ¿Qué valor tiene nuestro servicio? Bueno, yo creo que es súper importante, yo creo que medios como ITV y quiero aprovechar para darles las gracias, han sido parte crucial para el crecimiento de nuestra comunidad y nuestra comunidad pues es súper importante. ¿Qué valor tiene para los salvadoreños? ¿Perdón? ¿Un mensaje? Un mensaje para la comunidad salvadoreña, que sigamos trabajando juntos, que sigamos unidos, que tenemos representantes que nos hacen sentir tan orgullosos como Willy Martínez, que es un digno salvadoreño y así como él queremos ver mucho más salvadoreños, tener éxito pues en la nación americana, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Y esta es la cumbia del Salvador con la sonora dinamita. La sonora dinamita hoy llegó a cantar su rica cumbia al pueblo del Salvador, todos los salvadoreños desde oriente hasta occidente bailarán alegremente. ¡Este! ¡Este!